¡Comunidad! Por fin ha llegado a los cines de nuestro país Black Panther Wakanda por siempre, y hay que decirlo como es. Esta secuela es infinitamente inferior a la primer película. Es casi tan mala como Eternals. La historia se alarga innecesariamente y su simpleza no justifica las casi 3 horas de duración, los efectos especiales son bastante chafas y el CGI falla en varias ocasiones. ¿Por qué será que Marvel cree que está bien cobrarnos por ver productos a medio terminar? La nueva protagonista, Shun, no tiene carisma ni energía, lo que hace más pesadas todas las escenas en las que aparece. ¿El vestuario final de Lupita Nyong'o parece sacado de la película de los Power Rangers? ¿Parece sacado de la saga de películas de Depredador? Y ya no hablemos de la armadura de Ironheart. Así es como se supone que debería verse y así se ve. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Parece un muñeco de plástico de esos que venden en el tianguis. Se lo adivinaron. Es una mafufada. El Ironheart es una pendejada. También hay que decir que hay muchas escenas que se ven oscuras. Realmente no se entiende qué está pasando. La banda sonora en esta ocasión no emociona y es exagerada y por momentos me recordó a los Ewoks. Debido a los chafas efectos por computadora, Wakanda en esta ocasión parece el pueblo polinesio de Reino Aventura. No parece un lugar real y ya no hablemos de Talocan, el lugar donde viven los villanos, los mayas. Sí, les juro que los mayas son los villanos en esta película. Bueno, el lugar en donde viven es tan poco impresionante o imaginativo que parece sacado de Star Wars cuando Jar Jar Bink lleva a Qui-Gon a su ciudad sumergida. Y es que esto debería ser una película extremadamente emotiva sobre la pérdida, el legado, sobre sanar las heridas y seguir adelante. Y término siendo un sermón de tres horas, una completa decepción. Y ojo, está bien si tú disfrutas de este tipo de cosas. Si a ti no te importa que te sermoneen, pues qué bien, te la vas a pasar súper. Yo la verdad, cuando voy a una película de superhéroes, pues voy a desconectar el cerebro, a pasarla bien, a divertirme comiendo ricas palomitas y no a que me sermoneen por tres horas. Así que, depende de tus expectativas, la vas a disfrutar o no. Para mí, Black Panther Wakanda por siempre es una película con una historia débil, demasiado larga, aburrida y de ritmo lento. No, no me parece la peor película de Marvel, más bien es como una película promedio en la que no sucede nada realmente emocionante. Y mire, entiendo que al principio la película sea más dramática y un poco más lenta, porque comprensiblemente esta película rinde un pequeño homenaje al difunto Chadwick Boseman. Insertan la tragedia de la vida real a la historia y esto marca un tono más serio y melancólico. Lo cual, a su vez, le da a los actores la oportunidad de actuar. Y Angela Bassett es una actriz excelente que se roba cada escena con la pasión que le imprime a su personaje. Así que se agradece que no haya chistes tontos como en Thor Love and Thunder. Pero todo lo demás está mal escrito y es aburrido. No hay intriga, no hay suspenso y no hay una historia interesante. Esta era una excelente oportunidad para pasar la estafeta del personaje. El problema es que los escritores están más preocupados por la propaganda que por contar historias emocionantes. Son activistas y no creadores y cabe decir que tienen muy poca imaginación. Todo empieza en Wakanda. Nos dicen que el rey T'Challa está muriendo a causa de un virus. Seguramente ahorita nos explican qué le ha pasado. ¡Spoiler! No lo hace. Shuri parece estar haciendo algo, pero es demasiado tarde. El rey ha muerto. Y todo este inicio me parece tan anticlimático, sin nada de catarsis, sin nada de emoción. Me gustó mucho los créditos de entrada del inicio. Con el logo y las imágenes del actor, sin música, como si fuera un minuto de silencio. Fue muy respetuoso, pero luego matar al personaje fuera de pantalla me parece una falta de respeto a todo lo que ese personaje logró con la primera película. Y sobre todo, una falta de respeto a lo que ese personaje representa. ¿Por qué no verlo en una última batalla? ¿Por qué no dejar su legado en alto y verlo cómo se sacrifica para salvar no solo a Wakanda, sino al mundo? ¿Por qué no, si ya lo tienes en la película, usar a Namor y que sea él quien derrote a Black Panther y ahora Shuri quiere vengarse? ¿Esto es lo único que se le ocurrió a los escritores? ¿Por qué no despedirlo con unas últimas palabras? ¿Qué mejor que antes de morir o en el más allá cuando Shuri lo va a visitar, nos dé unas últimas palabras y diga algo que nos ponga la piel chinita? Una celebración de su vida y de lo que hizo. La manera que resolvieron esto fuera de pantalla es poco emotivo, no hay corazón. En entrevistas se dijo que se hizo de esta manera por respeto. No me vengan con jaladas. ¿Respeto? ¿Cuál respeto? Si llevan más de un año usando la memoria de este actor para promocionar la película. El primer tráiler hace referencia al actor difunto. En entrevistas todos hablan del actor difunto. Y lo metes en la historia, aunque la película nada tiene que ver con eso. Por respeto, pues entonces cancela el personaje y que nadie más pueda interpretarlo. Por respeto, haz lo mismo que hicieron en Spartacus, cuando Andy Whitfield le diagnosticaron leucemia. Por respeto, contrata a unos escritores que le pongan corazón a su legado y no usen su memoria como parte de una agenda y hacer monear a la audiencia. Por respeto, lo dejas en una escena memorable para que su memoria nunca se pierda. ¿Qué hay de respetuoso en esa primera escena? Esto es escritura floja. Y hablando de escritores flojos, ¿se acuerdan que en la primera película no se habían dicho que el vibraño solo estaba en Wakanda? Pues parece que los escritores nunca vieron esa película, porque ahora resulta que hay en todo el mundo. En especial en el fondo de los mares y océanos. Y una niña de 19 años, usando cosas que recogió de la basura, hizo un detector de vibraño. Seguramente ahorita nos explican cómo puede hacer un detector de un elemento que no conoce. ¡Spoiler! No lo hacen. Tampoco nos explican cómo esta niña puede hacer con chatarra un traje de Iron Man que vuela. Y tampoco nos explican cómo es que no la meten a la cárcel por matar a los policías con una explosión cuando está escapando del garage. Seguro se lo merecían porque eran policías blancos. Por cierto, la existencia de esta chica en la película solo es para presentarla, porque va a tener su propia serie en Disney+. Así que realmente no hace nada, no sirve de nada. Solo está ahí para que lo conozcamos. ¡Muy bien, escritores! Pero regresemos a la historia. Resulta que en el fondo del océano viven los mayas y ellos protegen el vibraño que hay ahí. Lo que se les olvidó explicar a estos escritores es cómo pueden los mayas cortar el vibraño. ¿No se supone que es el material más duro del mundo mundial? También se les olvidó decirnos cómo ellos saben que esto se llama vibraño cuando ellos hablan maya. ¿Y cómo es que pueden hacer bombas de agua si cuando vamos a la ciudad maya no hay científicos? Entonces, ¿de dónde sacan la tecnología? ¿Y cómo es que pueden hablar con las ballenas? ¿Y cómo funciona una bomba de agua? ¿Qué daño puede hacer? Sobre todo, debajo del agua. O sea, ¿una bomba de agua explota debajo del agua y destruye un barco? Como dice el canal Random, es un misterio muy misterioso. También es un misterio muy misterioso cómo es que los mayas a veces son azules y otras veces no. Y ya no hablemos de por qué el vibraño brilla como si fuera el sol. ¿Cómo logró hacer eso un amor? Y hablando del niño sin amor, si él estaba ahí cuando fue la conquista, ¿por qué no eliminó a todos los hombres blancos y liberó a México del yugo colonialista? Eso pasa cuando inventas historias estúpidas y te crees más chingón que Stan Lee, Bill Everett y Jack Kirby. Así que el niño sin amor amenaza a Shuri de que si no le da a la científica que inventó la máquina para encontrar el vibraño, atacará a Wakanda, cosa que no tiene mucho sentido. Shuri se niega, el niño sin amor ataca, destruye media ciudad y les dice que regresará en una semana. Ahora sí, si no le dan a la chica en una semana, destruirá toda la ciudad. Gracias a eso, Shuri tiene tiempo de recrear la flor que lleva al más allá. ¿Lo hizo con las fibras de una planta? ¿Fibras que llevan secas 500 años? Va al más allá, se convierte en gatúbela, se enfrenta al niño sin amor. En la pelea es atravesada, sí escucharon bien, atravesada con una lanza. Pero como ella es una mujer fuerte y empoderada, tiene el chi de Mulan que mágicamente la cura. Derrota al niño sin amor. Y aunque todo el ejército de Wakanda ha sido derrotado y Namor ha recuperado toda su fuerza, al final no mata a gatúbela y le dice a su ejército que se retiren, pudiendo eliminarlos todos ahí. Luego se pudo haber ido a Wakanda, agarrar a los científicos y decirle que le haga armamento a sus hombrecitos azules. ¡Ah! Sí lo adivinaron. Es una mafufada, esta película es una pendejada. Pero como dije, no es la peor película de Marvel, solo que no creo que valga la pena pagar un boleto de cine para verla. No hay nada espectacular. No te pierdes de nada si te esperas un poco y la ves en la plataforma de Disney Plus en la comodidad de tu casa. Pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. ¿Les pareció emotivo el homenaje que le hacen a Chadwick Boseman? ¿Les gustó que ahora los mexicanos seamos los villanos de las películas de Marvel, destruyendo ciudades y eliminando a indefensos niños morochos? ¿Es esta la visión que nos merecemos? ¿Es esta la representación que nos merecemos? Si no somos salvajes narcotraficantes, ahora somos salvajes carniceros tercermundistas. Porque los dos tenemos vibranio, pero mientras ellos prosperaron y tienen una nación poderosa, nosotros vivimos en las pirámides y no conocemos la luz. Para mí, una manita abajo, un 5.